Hola, soy Monika Swolski. Lo que me inspiró es la vida de los hombres. Hola, mujeres de UNIC. A mí lo que me inspira son mujeres potentes, mujeres que tienen mucha energía, como mi abuela de 97 años, Esther, que un día me dijo, Mariam, aunque estés triste, con la frente en alto. Chao. ¿Qué me inspira? En general, las personas que desean desplacer las montañas mientras quedan útidos y sin caer la fragilidad. Y en este momento, lo que me inspira es la nueva generación que se mobiliza sin concesión para la ecología y el futuro de la humanidad. Mi equipo es Anne Fitzgerald en Canadá. Lo que me inspira son tres cosas. El gran extranjero, cualquier vez que me pueda ser extranjero, lo que me inspira, me emocionante. Me atravesse a mi zona de la zona de confort, lo que es difícil porque tengo una zona de confort. Y el tercero es hacer un poco de problemas. Los positivos, autenticos, amigados y inteligentes me inspiran. Los grandes personas ayudan a te elevar a tu juego y hacen a ti sentir que puedes ser excelentes. Me inspiran a la gente, que con sus objetivos me permiten que lo que parece no es posible puede ser en el alcance de la alcance. Mi diaria de inspiración viene de mi equipo increíble Novo. Por su pasión y su compromiso en representar nuestro brando Novo cada día. Me interesan más a la gente y sus historias de vida. La gente, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia, la vida, porque es un vento en todo lo que se hace. Y el espectáculo, el espectáculo, lo que mostramos. Les invitamos a todos que todo se va a suceder, que se va a suceder bien, que la industria de la industria de nuevo. Con su nombre, te agradezco y disfruté y disfruté de mi maravilloso, y disfruté de mi maravilloso. ¡Hasta la próxima! Gracias.